Una persona como Dante Delgado es un extraordinario perfil para un senador porque es un hombre que sabe construir acuerdos. Y eso es lo más importante que debe de hacer un funcionario público, especialmente en un cargo legislativo, porque al final del día uno llega a la Cámara de Senadores para poder discutir cuáles son los problemas y a partir de los problemas y el conflicto ideológico con los adversarios construir esos acuerdos en beneficio de la nación. Dante Delgado Ranauro es un excelente candidato al Senado de la República y espero en Dios y de aquí le mando mi apoyo para que por favor llegue. Le deseo lo mejor.